con nueve Humberto Paget, buen día. Buen día, Ciro. En que nos quedamos con este tema de los table dance, que decía la autoridad que no existían, que tu recorrido mostró tu recorrido tres, cuatro noches, mostró que no solo existen, sino que están funcionando. Ayer hablamos con el secretario, el secretario nos dijo que pues que que agradecía estos trabajos, ¿No? Y que iban a proceder, y en eso más o menos nos quedamos ayer. Sí, y había dicho el cuando vino la primera ocasión aquí para refutar acusaciones de corrupción, el doce de enero de este año, que habían cerrado mil quinientos establecimientos de estas características, table dance en el Estado de México, mil quinientos negocios cerrados. Entonces, tenemos la posibilidad de platicar hoy con Roberto Gutiérrez, el expresidente de la Asociación de Bares y Restaurantes del Estado de México, que nos puede decir qué ha significado el cierre de estos mil quinientos negocios, don Roberto, buenos días. Mil quinientos, Roberto, buenos días. Sí, Roberto. Sí, buenos días. Sí, me oye. Mil quinientos negocios han cerrado. ¿En qué lapso? ¿En qué lapso? Desde el dos mil catorce para acá, a la fecha. Dos mil catorce, son casi quinientos cierres por año, y ¿qué tipo de establecimientos han cerrado, y por qué? ¿Cuál es la razón? La mayoría fueron bares. Sí. Que eran tables, o cantinas, pero la mayoría fueron tables. La mayoría fueron tables, mil quinientos. Que ahí se ejerce, que ahí se ejercía la trata, dice el gobierno del estado, don Roberto. ¿Ustedes qué responden? Nosotros desde el inicio empezamos a hacer marchas, a tratar de hablar, y llegar a un arreglo, para demostrar que no era trata. Las personas que trabajaban con nosotros era gente, mujeres, que necesitaban trabajar, que se dedicaban a eso. Iban y venían por junta propia. Ellas llegaron a hablar con gente del gobierno, pero no las escucharon. Ellos decían que era trata. ¿Se dedicaban al desnudo y la prostitución, o nada más al desnudo? Era el desnudo, el baile erótico. El baile, el baile erótico. No necesariamente la prostitución. Ahora, más de uno de estos mil quinientos establecimientos eran prostíbulos también, Roberto. Sí, o hay negocios que sí llegaron a a calificarlos así. Bueno, cerraron de esos mil quinientos que cerraron, ¿cuántos abrieron? ¿Cuántos han abierto? ¿O reabierto? No. Reabierto ninguno. Hay pocos abiertos y la mayoría están abiertos ilegalmente porque todo lo hicieron ya, todos caímos en el delito porque todo lo hicieron ya, este, todo lo hicieron prohibido. ¿Qué significó eso para las personas que ahí trabajaban? ¿Usted sabe cuántos meseros, bailarinas, se quedaron en el desempleo? Mire, nosotros fuimos alrededor de doscientos negocios los que nos afiliamos en esta asociación y llevábamos más de cien mil personas que dejaron sin trabajo y el setenta por ciento eran mujeres, la mayoría son solteras, son madres de, son madres, este, solteras, perdón. ¿Cien mil personas en doscientos negocios? Fácil, fácil, será lo que traíamos. Son cincuenta, son cincuenta personas por negocio. Lo que, lo que pasa es, nosotros traemos un promedio de sesenta personas, cincuenta mujeres en un negocio y eran ellas, de ellas dependían familias completas. Ahora, de estos doscientos negocios que cerraron, ¿cuántos de ustedes, empresarios, dueños de estos lugares, están en este momento en la cárcel? Bueno, en la mayoría, en el estado de México, casi nadie, nosotros llegamos a oír que metían, metían motivos, nos inventaban motivos para cerrarnos, este, y la mayoría de los negocios, solamente dos negocios hubo que los metieron por trata y los dejaron salir por falta de pruebas. En el estado de México no hay, no hubo eso de cerrar negocios por trata, nos cerraban por otras cosas que ellos nos fabricaban. ¿Qué están haciendo las mujeres que trabajaban ahí? ¿Qué están haciendo los meseros que servían, que atendían las mesas? Las mujeres, la mayoría, ahorita se están prostituyendo por internet, afuera de los hoteles, por medio de tarjetas, porque ya no les dejaron otro otro medio de trabajar, las sacaron de los bares y las mandaron a la calle. Si no eran prostitutas, se hicieron prostitutas, dice usted? Sí, sí, sí se hicieron, porque ahora sí se tenían que vender, ya era directa la la venta, porque pues en el bar trabajaban haciendo compañía a la persona y no tenían que prostituirse, porque bailaban y llevaban un sueldo. Entonces, si hubo una acción decidida por parte del gobierno del Estado de México, ¿sí lo hubo? Sí. Sí la hubo. Sí, 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 fue. Para cerrar los lugares. Sí, era definitivo cerrarlos, y así nos decían los de la COPRISEN, que eran órdenes de cerrar los lugares, que no había reglas. ¿Órdenes de quién? Órdenes, pues decían que eran órdenes del gobernador y de la señora Rosy Orozco, que era la que llevaba esta campaña en contra de esta gente. Pero bueno, Rosy Orozco, hasta donde sabemos, no tiene mando sobre policías, inspectores y demás, ¿no? Puede, pudo haber estado respaldando estas medidas, la decisión es administrativa, es del gobierno. Sí. Sí. Y directamente del gobierno del Estado. Entonces, mil quinientos centros de este tipo de baile, de desnudos, tables, bares, calculan ustedes, la Asociación de Bares y Restaurantes del Estado de México, se cerraron en los últimos tres años. De ellos, la mayoría ya no volvió a abrir, y los que han abierto, lo hacen de una manera irregular, como documentaste, Humberto. Irregular, pero abierta, y también subrayando que no hay ninguna persona en prisión por trata hasta donde la Asociación de Bares y Restaurantes del Estado de México sabe. O sea, el ruido de las nueces son mil quinientos bares cerrados, lo que contienen es ni una persona detenida. ¿Es así, resumiendo, don Roberto Gutiérrez? Exacto, exacto. Ahora nosotros... Sí, perdón, lo escuchamos. Lo que decíamos nosotros al gobernador es que les quitaron, nos quitaron la fuente, o les quitaron la fuente de empleo a los trabajadores, pero no les ofrecieron nada a las mujeres. Bueno, nos están preguntando, nos dicen, el cálculo que usted hace sería de, pues, de muchísimas personas trabajando por, para llegar a esa cantidad que nos decía, más de cien mil personas perdieron, perdieron su empleo. ¿Qué empleo perdieron? ¿Cuántas de esas personas tenían plenos derechos? ¿Cuántas de esas personas tenían empleo formal, tenían seguro social, Roberto? Me imagino que nadie. Este, no, la mayoría no tenían seguro social. Ahí las personas cobraban al día, y muchas, muchas personas no regresaban, iban un día, dos días, una semana, y se iban a otro bar, y se iban a otro bar. Así es la manera de trabajar en los bares. Bueno. No era seguro que tuviéramos, pero si era mucha persona, si eran muchas las personas que teníamos en los bares. ¿Y seguro son cien mil personas? Mire, lo que pasa es que aquí dependen, había vendedores, había gente que vendía comida, o sea, no nada más las trabajadoras o los meseros, sino toda la gente que llegaba a vender flores, la que vendía comida, la que vendía la ropa, la que traía, no sé, los que ocupaban carros. Prácticamente nada de empleo, nada de empleo formal. De ahí que tendrían empleo formal algunos meseros, algunos cocineros, y nada más. Sí, exacto. Sí, eran los más seguros. Sí. Las mujeres entraban y salían cuando querían, nunca se les obligó a nada. Y nosotros, en las marchas que hacíamos, llevábamos a las mujeres y las entrevistaron muchísimos periodistas, y hablaban que era por voluntad, por eso no podían atacar, no nos podían atacar bien, o sea, no nos podían encerrar. Y los meseros. Inventaban ya pretextos. Los meseros, los meseros, ¿a dónde se fueron? La mayoría, hay muchos que nos han, que nos han comentado, que están, se pusieron a trabajar con la delincuencia, se pusieron a robar, porque no hay trabajo, se quedaron sin trabajo, la mayoría de las mujeres han cerrado. ¿Eso le comentan? ¿Perdón? ¿Eso le han dicho? ¿Eso le han informado? Eso, sí, de varias personas que nosotros conocimos, se fueron a trabajar, porque eran, pues es más fácil ya trabajar con esa gente que estaba protegida con, por la policía, pues no les hacían nada. Ahora sabemos que ya varios están detenidos, y han tenido problemas, ya muchos han, hasta los han matado. Bueno, en el caso de usted, ¿tiene algún negocio abierto en este momento? No. No. ¿Usted nada más representa? El que tenía está cerrado. Sí. Bueno. Muchas gracias. Hasta luego. Roberto Gutiérrez, el presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes del Estado de México. San Francisco de América. San Francisco de Madrid. No bad. Sí. Bueno. Kevin. La instrucción de estadounidense del Los pagos se van a ir a por la Celso de uno.